¿Cómo se complace el día de hoy hacer entrega de este moderno edificio de cuatro pisos? Que cuenta con ocho laboratorios muy importantes para que puedan desarrollar investigación aplicada también. Nuestros docentes, que en total son 76 docentes del Departamento Académico de Matemáticas. Matemáticas llevan los 59 programas que ofertamos en UNCE y que están licenciados. Nosotros como departamento y como escuela de matemáticas servimos a todas las escuelas de la Universidad Nacional de San Agustín. Entonces era un anhelo largamente esperado, pero con la palabra del señor rector y las autoridades que entraron en el MIGES en entonces, se ha hecho realidad este edificio que esperamos retribuirle con las investigaciones, los trabajos que se tengan que realizar en este edificio. Estoy bastante impresionado y satisfecho con la construcción de esta nueva infraestructura. Pues al momento de ingresar nunca pensé que siquiera en matemática se podría implementar tal cantidad de laboratorio. Gracias por dejar una base y espero que los demás, el sucesor, lo continúe. Porque permitió, no solo en matemáticas, sino en otras escuelas, permitió incrementar las obras y el financiamiento de diversos proyectos de investigación. Gracias por este laboratorio de la Escuela de Profesor de Matemáticas. También gracias por el compromiso de nuestro rector, doctor Ruel Sánchez Sánchez y también al decano de facultad. Gracias, UNSA. Gracias, UNSA. Gracias, UNSA. Reto cumplido. Rumbo al Bicentenario. UNSA, referente latinoamericano. TREA